En la noche de nuestra colación de curso tuvimos dos invitados distinguidos por la Universidad de la Cuenca de Plata como son los doctores Guillermo Hardaway y el doctor Isaac García. Muy contento, muy agradecido y muy feliz porque en la Cuenca se hacen las cosas muy bien y uno me siento orgulloso de haber sido profesor de aquí. Y la Cuenca creo que tiene una forma muy familiar de trato y de mucha formación con los alumnos, ¿no es cierto profesor? En la Cuenca los chicos se forman muy bien porque hay un sistema obligatorio de asistencia a clases a la que ellos se acostumbraron y no faltan y eso trae una familiaridad y un trato directo con el profesor, un conocimiento. Aparte, el número de alumnos son numerosos, lo que permite tratarlo en forma personal. Bueno, lo vamos a dejar festejar porque empezó el festejo. Muchas gracias y los felicito por su trayectoria. Yo agradezco mucho la distinción de que he sido objeto, tanto como el doctor García, un verdadero maestro de nuestra universidad. Pero reitero lo que ya manifesté. Estoy profundamente agradecido a la Universidad de la Cuenca del Plata, no solo por esta distinción y otras que ya en su momento me fueron conferidas. Estoy profundamente satisfecho por todo lo que he aprendido yo de mis maestros dentro de esta universidad. Me enseñaron a enseñar y eso es muy importante.